Más antes, como ya dije al principio, ya que aquí cuando teníamos la casita entraba mucho el agua para adentro y ahí nosotros casi no nos podemos dormir bien y la lámina que tenía el techo y gotea mucho el agua y caía donde nosotros nos quedamos. La casa dice que cuando teníamos el papel, antes de tener la casa, tenían agua en su casa, como si se les da la noche de la ropa, tenían agua dentro de la ropa y nunca dormían porque no tenían la ropa. Ahora están bendecidos con la casa y tienen una bendición para vivir y hacer la familia feliz. Más de ellos se sintieron contentos y felices. Se sienten muy felices y bendecidos. Más de ellos queremos que oran por nosotros. Ellos solo quieren orar por su familia y por ellos. Más de ellos. Más de ellos. Las familias no existen en la iglesia, verdad, están en la iglesia, verdad, y es una bendición, y verdad, vuelvo a repetir que Dios siga bendiciendo, y el ministerio de Casas por Cristo, y que siga adelante. He said that through this ministry, Casas por Cristo, the church has been growing, and a lot of families have been attending the church now, and it's been a huge blessing for the Tamarindo town, and they send a lot of blessings to all of you. Es una bendición, verdad, es una gran bendición, porque ha cambiado bastante, verdad, porque hemos visto la mayoría de muchas familias, a través del ministerio, ha bendecido a las familias, verdad, yo creo que la familia está contenta, verdad, porque como decía el hermano antes de entrar a Labo, hoy ya no, hoy es una alegría, están viendo a ellos en un techo. He said it's been a huge blessing, because like the owner of this place was saying, before the home, they were like having water fluted into the house, they didn't have a formal roof, now a lot of families through the ministry and the church have been growing and having a lot of blessings and homes from Casas por Cristo. Ha! 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 Gracias.